Con las lobas grises de la Laguna ciñéndose la corona de campeonas, luego de superar a Lobas UAT en tiempo extra, fue como concluyeron las acciones de la temporada 2022 de la Liga Femenil de Fútbol Americano equipado LIFAE Zona Norte. Una emocionante final tuvo verificativo en el emparrillado del Campus Laguna de la Universidad Autónoma de Durango, donde los equipos Lobas UAT que salieron en rojo y Lobas Grises, representantes de la Laguna que vistieron con uniforme negro, fueron las protagonistas en un partido bastante cardíaco que concluyó con el empate a 14 para definir ganadoras en tiempo extra. Durante la primera mitad fueron las líneas defensivas quienes sobresalieron de manera importante pues no permitieron anotación alguna, por lo que los ceros seguían sin moverse. Fue en el tercer cuarto donde las laguneras aprovecharon las habilidades de Mariana Carrión para los primeros seis puntos del partido, pues no consiguieron la conversión, ante esto las de rojo se activaron de manera casi inmediata, cuando en una buena jugada Valeria Morán conecta con Jimena Saldívar que corre casi en solitario hasta la zona de anotación. Para el capítulo final las cosas se pondrían color de hormiga, pues la ofensiva lagunera se apropió del ovoide y nuevamente Mariana Carrión aprovechaba los espacios para su segunda personal con todo y conversión, poniendo el marcador en 14 a 6. Con toda la fe puesta en sus atacantes, las capitalinas se la jugaron y apostándole todo a una jugada en específico y con menos de 20 segundos de tiempo, fue Karen Amparán quien aprovecha el pase de Nadia Herrera para la anotación. Y ya motivadas logran la conversión con Valeria Morán, concluyendo el reglamentario con el empate 14 a 14. Llegaría entonces el tiempo extra, donde las de negro volvieron a hacerse presentes con Carrión para llegar a los 20 puntos sin conversión y al tener en su poder el ovoide, loba suad no logran sumar más unidades por lo que termina el encuentro con el triunfo para las dueñas del campo. Por la línea de banda, Dora Elina Valdés.